Sentado frente al mar, mil besos yo le di Después le dije adiós, todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz Puerto Amor, Puerto Amor Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no, tuviste el option No, no, te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti sin saber por qué, y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt. La 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 lla la... La la la...